¡Suscríbete al canal! Bueno que tal camaradas, sean bienvenidos de nuevo a mi canal En esta ocasión les voy a mostrar como hacer un respaldo de blogger De nuestro blog de blogger Y montarlo en un servidor local aquí en nuestra maquina Es demasiado sencillo y ya en el video anterior vimos como poner el wordpress en esta maquina En modo local Y eso nos va a servir para poner el respaldo de blogger en wordpress ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Pues primero tenemos que entrar a... Por ahí nos instala esto No sirvió Lo que tengo que hacer primero es entrar a nuestro blog Y aquí tengo aquí un pequeño blog Vamos a probar con este Primero nos tenemos que ir aquí a configuración para traernos toda la información Para hacer un respaldo de la información que tenemos No sé si me acuerdo dónde está Por aquí arriba debería de estar Para crear nuestro respaldo Para traer un respaldo Se tiene que crear un archivo xml Aquí está En donde dice herramientas del blog Tenemos estas tres opciones Importar blog Exportar blog Y eliminar blog En esta ocasión para hacer el respaldo Lo tenemos que poner aquí en exportar blog Exportar tu blog es un formato de exportación Acton de blogger Puedes hacerlo para emigrar tu blog a otro servicio de publicación En nuestro caso sería wordpress de blog O simplemente para almacenado en el disco duro No te preocupes Tu blog permanecerá en blogger Hasta que tú lo elimines Le damos a descargar Y ahí va a tardar un rato Ya se está descargando Y entonces pues no queda más que esperar A que se descargue totalmente Lo que sí yo creo que vamos a tener que mover las imágenes Pero eso ya depende Si de ustedes Si quieren que esté totalmente en su máquina Pues descarguen todas las imágenes Que posiblemente se hayan subido al doble imágenes O no me acuerdo como se llama el servicio Y ya le mueven en el xml las rutas Ok, vamos a copiar los de escritorio Para poderlo mover mejor Entonces aquí está toda la información de nuestro blog En este pequeño archivo de texto Vamos a ver que información nos trae Bueno va a tardar un poco en abrir ahí Bueno ya abrió Todo este archivo es toda la información que trae nuestro blog Entonces que vamos a hacer ahorita Vamos a sentar aquí al Al localhost Wordpress Le damos aquí Y clic en personalizar Y clic en personalizar Y clic en personalizar Y clic en personalizar Bueno aquí no era Bueno aquí no era Tenemos que entrar al ¿Cómo se llama? Al administrador Sería aquí Y luego Podemos A ver donde eran Herramientas Ahí está Importar Aquí no se ve porque está encimado Importar Instala el importador de blogger Para importar entradas, comentarios y usuarios De un blog de blogger A ver A ver Vamos a ver Tengo que instalarlo De esta parte No viene preinstalado Le vamos a instalar aquí Nada más Y ya le damos aquí Después Activar plugin Y comenzar la importación Bueno ya Ya está ahí Instalado el plugin este A mayor máximo Dos megas A ver si nos alcanza Porque nuestro archivo es Muy grande Son más de dos megas Ya luego se nos va a activar este botón aquí Subir archivo Importar Le damos aquí Aceptar Y archivo está vacío Yo creo que porque lo tenemos abierto Vamos a intentarlo de nuevo A ver que pasa Importar Le damos a importar De blogger Seleccionamos otra vez Este archivo Subir a importar Dice El archivo está vacío Por favor sube algo más Con sustancia El error puede que provoque Que el financiero PSP tenga inhabilitadas Subidas Bueno aquí tenemos que Editar este archivo Tal vez no soporta Archivos tan grandes Aquí ya nos dijo Que excedió el límite De espacio Entonces lo que vamos a hacer Vamos a entrar al Word No 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 Al ¿Cómo se llama? Y aquí en configuración Hay un archivo Que se llama PHP MyArmin Y vamos a buscar Este Esta configuración Se llama Pots Masai Es el tamaño Máximo De archivo Que podemos meterle Vamos a copiar Y grab Control B de buscar Pegar Aunque son 8 megas Vamos a ver Cuanto pesa este archivo Son 9 megas Vamos a ver Si es por él Ah mira Ahí está Excede el espacio Son 8 megas Y son 8 megas y medio Y aquí en un archivo Y aquí son Vamos a ponerle Siendo una vez A ver si no causa La pregunta No creo Pero Se va a saber Nada como experimentar Para ver si Para ver Si funciona La cosa Ok Le intentamos De nuevo Le damos Southfile Y le damos Subir archivo Importar Ah perdón Nos faltó Algo Importante Aquí Ya le dimos Guardar Pero Tenemos que Apagar el servidor Iniciarlo Iniciarlo de nuevo Ok una vez Hecho eso Vamos a cargar De nuevo La página No vaya a ser No vaya a ser Los de problemas Nos vamos Ajustes Herramientas Importar Nos vamos A blogger Le damos Aquí Subir Importar Vamos a ver Si ahí Nos permite Bueno Aquí Hay otro Otra Que se llama Uno Admax Fíjese Vamos a buscarla Control V Pegar Y aquí Está Que tiene Dos megas Vamos a ponerle Unos Cien Me Le damos Control G Guardar Guardar Igual Vamos a Reiniciar El apache Apagamos E iniciamos E intentamos De nuevo Vamos a cargar La página De nuevo Herramientas Vamos a cargar De nuevo Importar Blogger Desde Archivo Y ahí Nos aparece Tamaño Máximo Sin medida Entonces Ya nos Debe Dejar Subir Al Archivo Podemos Administrador Aquí Y el Usuario Bueno Para ver Quien hizo Esas Entradas Ponerle Un Autor O le puse Que sea El Admin Ahí Está Haciendo Otra Cosa Al Parecer Vamos a Ver Si Vamos a Abrir En Otro En Otra Pestaña A ver Como Nos Abre La Página Y como Vemos Ya se Nos ha Traído Todo El Todas Entradas Que Teníamos En Blogger Se Nos Puso Aquí En Wordpress Y Ya Está Respaldado Todo En Nuestra PC Bueno Eso Sería Todo Por Hoy Espero Que Les Sirva Este Pequeño Tutorial Y Cualquier Detalle En La Caja De Comentarios Saludos Puso 3 8 Arro 3 T 3 3 4 3 Gracias.